Hello, ¿cómo están amigos? Pues hoy les traigo un unboxing de una PC que voy a armar, ando demasiado feliz, ya les quería hacer este unboxing desde hace unas semanas, pero la paquetería se retrasó y por esto del hot sale que hay aquí en México, entonces yo creo que eso fue lo que influyó, pero bueno, el día de hoy me lo trajeron, hoy se los voy a hacer y les voy a mostrar todos los componentes que voy a utilizar, que voy a ocupar, les aclaro que no me han traído todos aún, pero, pues bueno, los más importantes para armar la PC, pues ya los tengo aquí. Ok, les voy a dejar abajo en la descripción el link de los demás videos, un unboxing rápido de los componentes que le voy a colocar a mi PC para no alargar tanto el video, por si nada más están buscando o quieren ver cómo es tal producto, pues no vean los 30 minutos, ¿no? o no le estén adelantando, pues les voy a dejar ahí por separado cada uno, ¿vale? Por el que me estuve esperando, algo pesadito. Ok, chequen esto, ya lo saqué, está algo pesadito, pero vean qué chulada. Bueno, ¿por qué elegí este modelo? En sí no lo elegí, no me quedó de otra porque se acabó el modelo que es su hermano menor, el 110M, y por eso fue que encargué este, pero no me arrepiento para nada, aunque fueron unos cuantos pesos más que gasté, pero se ve, se ve hermosísimo. Ok, amigos, pues se ha regresado, me habló un amigo que de hecho vino por su compu que le estaba arreglando, y bueno, fue rápido. ¡Qué belleza! ¡Tarán! Ok, vamos a hacerlo rápido, las especificaciones, pues ustedes se las voy a dejar aquí, no voy a profundizar mucho para no tardarme, solo les quiero hacer el unboxing para que lo vean detalladamente, y pues no, no me tarde más tiempo, ¿no? Quiero que vean lo que es la parte frontal, las entradas que es lo que trae, el cubre polvos que es magnético. Se quita, se coloca, vean, observen, de hecho ahí ya se pegó. Ok, entonces, veanlo, les comento, solo quiero que vean cómo es, vean esto, qué belleza, observen, aquí el logo, hay que enfoque, vean las rejitas, vean cómo es, vean por la parte de abajo, ok, así es por la parte de abajo, vamos a sacar una regla para que se den, para que vean, ahí la voy a colocar, vean, de hecho ni alcanza a entrar en la pantalla, yo creo que voy a alejar la cámara, pero vean, ahí está la regla, y vean, más o menos, dénse la idea, y vean por la parte de arriba, lo que es, ahí está, vean, ya checaron, ahí para que lo tengan en cuenta, de todos modos ahí están las medidas, pero es nada más para que se den una idea, entonces pues vean, está demasiado lindísimo, chulísimo, se ve muy guay. Le voy a bajar un poquito la música, porque últimamente YouTube ha estado, ha estado en sus días, y bueno, quiero que vean cómo se desliza. Ok, quiero que vean, quiero que vean cómo se desliza. Ok. Quiero que vean el vidrio. Por un momento me había espantado, pensé que ya la había pegado ahí. Pero no, es este, un plástico. Ok, veanlo, vean cómo está. A ver si no, ya saben las manchas. Quiero que vean por la parte de... Vean. ¿Qué es lo que contiene? Esto es lo importante, lo que luego muchos quieren ver y no lo muestran en los unboxing. Vean, vean. Aquí está, aquí está, aquí está. Ventiladores, etcétera. Tiene cuatro ventiladores de 120 milímetros RGB. Ok, vean. Vean cómo está. Vean qué es lo que tiene. Por la parte de atrás está ventilador. Y por la parte de enfrente están los otros tres. Veanlo bien. Ok, esta es la primera parte del unboxing. Como lo pueden ver, es el gabinete MSI. Les repito. Gun Rig, Gun Rig. No sé cómo se diga. 110 R, ¿vale? No sé cómo se diga. 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 Gracias.